Pintura de las habitaciones, así como la compra de nueva ropa de cama, vajilla y LCDs para todas las salas, son parte de las mejoras destinadas a reposicionar la calidad de hotelería que entrega a sus usuarios el Hospital San Camilo a través del servicio de pensionado. Dentro de estas mejoras se dispuso la instalación de un moderno sistema de celosías externas para entregar mayor protección a todas las habitaciones, además de diversos arreglos que confortan la estadía de los pacientes. Asimismo, se dispuso la compra de nueva vajilla para el servicio, reposicionando toda la anterior de manera de garantizar que la comida llegue en óptimas condiciones de presentación y temperatura. El subdirector médico del Hospital San Camilo, doctor José Pérez Sepúlveda, destacó la importancia de que así como se han ido mejorando los restantes servicios del centro asistencial, también se invierta en pensionado. Creemos que es importante porque el hospital se ha preocupado de todos los demás servicios y a nivel de pensionado, que es una parte importante para incentivar a que los usuarios de nuestra zona puedan quedar cerca de la zona y no irse a Santiago y aprovechen las instalaciones que están refaccionadas y en buenas condiciones. El plan de mejoras contempló la compra de nueva ropa de cama, la que se distingue por contar con un diseño exclusivo de pensionado. Asimismo, ya se han adquirido 17 televisores LCD pantalla plana, los cuales fueron instalados durante el mes de abril y permiten mejorar la calidad de imagen y ahorrar espacio, pues van fijados a la pared. Estos aparatos tienen conexión a televisión por cable, independientemente de si están ubicados en pensionado A o B. Para la dirección del hospital, resulta importante efectuar estas mejoras, tomando en cuenta que a partir del servicio de pensionado, se generan ingresos económicos importantes para el centro asistencial. En este momento en que es un hospital en vías de autogestionarse, ¿verdad?, es importante porque nos permite contar con dinero para ser utilizado en los mismos procedimientos dentro del hospital y en sus dependencias. En términos de demanda, ¿cuántas personas estamos hablando que se atienden acá? Bueno, tiene una alta demanda nuestros servicios, sobre todo en lo que es la parte pacientes embarazadas. Tenemos una rotativa bastante grande y el índice ocupacional del servicio de pensionado es alto, así que tenemos necesidad de tenerlo en buenas condiciones. Todo este plan de mejoramiento tuvo un costo cercano a los 6 millones de pesos y se espera con esto elevar el nivel de atención que se entrega a los usuarios que prefieren este servicio, por lo que se espera que con este aumento en el grado de confort que se entrega, la comunidad también lo cuide y respete en beneficio de todos los usuarios.